¿Qué es lo que le piden los madrileños al equipo de Manuela Carmena? Algo tan sencillo, no como cambiar el nombre de sus calles, sino que sus calles estén limpias, que en sus calles estén en buen estado de conservación y no que se dediquen a cortinas de humo como el franquismo o como apoyar el proceso independentista ilegal en Cataluña. Y por cierto, la señora Carmena, que es jueza, ha acumulado ya una serie de reveses judiciales que debería hacérselo mirar porque constantemente sus propios compañeros le están enmendando la plana. No puede ser el centro del debate en estos momentos en la ciudad de Madrid, con todos los problemas que tenemos los madrileños, el cambio de las calles franquistas. Y por eso le pedimos a Manuela Carmena que deje ya de lanzar cortinas de humo, que deje de dedicarse a cuestiones que no interesan a los madrileños y que se dedique única y exclusivamente, aunque sea muy complicado por cómo se está gestionando esta ciudad, a tratar de resolver aquellos problemas que los madrileños tenemos en el día a día y que son los que un equipo de gobierno se tiene que dedicar. Gracias por ver el video.